Hola amigos y amigas, en el día de ayer lunes se dieron a conocer algunos detalles e información sobre la película de Dragon Ball Super y los acontecimientos que sucederán o podrían suceder, también se dio a conocer un dato sobre un rediseño a último momento en algunas escenas, además debo mencionar que se pudo posiblemente añadir una fusión de algunos personajes en la película, algo que muchos estaban esperando y habían perdido las esperanzas de que sucediera, también debo añadir que tenemos un tercer spoiler con respecto a los acontecimientos del film y por último, la información del estreno del trailer en idioma español latino. No se pierdan el siguiente video con mucha información. Primero quiero iniciar el video diciendo que antes de un preestreno todos quieren tener la exclusiva de filtrar cualquier cosa antes que nadie, sin embargo, muchas veces la película no debe ser exhibida para que eso suceda, pues bien, a solo un día del preestreno ya han comenzado a filtrarse imágenes que no solo confirman un rediseño en la película, sino que además nos muestran las diferencias con respecto a los trailers. Lo primero que podemos apreciar es que algunos escenarios han cambiado, en la siguiente imagen se puede ver una comparativa entre el segundo trailer y el producto final, parece ser que la devastación del planeta se dejará para lo último. En las siguientes imágenes se puede ver un leve rediseño de los modelos en 3D, esto con el fin de intentar que se parezcan menos a un videojuego, algunos detalles como las vestimentas rasgadas y rasguños consiguen que se pierda un poco el efecto 3D, sin embargo, será hasta el preestreno de la película que podremos tener alguna escena filtrada para comprobarlo. Como segundo tema quiero añadir la opción de la fusión que les mencioné, hace algunas horas un youtuber con nombre Headdoms y Entouno, publicó un video en su canal de Youtube en el cual daba spoilers de la película, teniendo medio millón de seguidores es difícil que se arriesgue a perder su reputación al lanzar un spoiler de este tipo, además el preestreno de la película será el día de mañana, en horario de Latinoamérica, para Japón es el 14 de noviembre. Les quiero advertir que antes de seguir viendo este video, tengan en cuenta de que si estos rumores son reales podrían contar el final de la película. A continuación te dejaré parte de lo que este usuario comentó en su video. Gogeta vs Broly es un hecho, era algo ya confirmado desde hace meses por el dataminer Exenoverse 2 y las películas estrenadas en cines de Estados Unidos, pero ya está 100% confirmado. Beku, la fusión fallida, aparecerá en la película como elemento cómico. Hay una batalla que luce tan increíble, que va a sorprender a todos, por los colores y la velocidad, seguramente la dimensión alterna que se comentó, solo podía hacerse en Segei. El rol de Piccolo no es luchar, únicamente, hasta donde se sabe, él ayudará a Goku a enseñarle la fusión a Vegeta, ambos hacen el baile para mostrarle los pasos a Vegeta. Gohan no pelea en ningún momento de la película. La película tiene mucho humor. Beerus no pelea con Broly. Whis pelea con Broly para distraerlo, y el Saiyajin no puede ni alcanzar al ángel para golpearlo. El poder de Broly aumenta y aumenta conforme avanza la lucha, su fase final es el Super Saiyajin Full Power, y en esa forma lucha con Gogeta. Bardock tiene bastante tiempo en pantalla y Gine tiene diálogos. La primera persona en pelear con Broly es Vegeta. Paragus odia al rey Vegeta, y Broly no odia a Goku como en las películas anteriores. El público podrá comprender mucho a Broly, y sentir pena por él, a diferencia de la película de Zeta. Cuando Gogeta está por vencer a Broly, Shirai le pide a Shenlong que salve a Broly, y el dragón traslada al Saiyajin a otro lugar, y entonces Gogeta no lo derrota. Broly por lo tanto sobrevive en la película, y es un personaje mucho más interesante que antes. Esta información es crucial ya que, probablemente sabemos todo lo que ocurrirá en la película. Como tercer tema del video les quiero decir que ya lo saben, y lo saben porque acabo de contarlo, jajajajaja. Solo añadiré que no sabemos que les pasa a estos personajes al final, pero la puerta está abierta para que lleguen otras nuevas historias y aventuras, ¿Acaso será para continuar la serie de televisión? ¿O probablemente lo veremos en el manga? Y por último, el cuarto tema de este video tiene relación con el trailer de la película, puesto que hace solamente algunas horas, la 20TH Century Fox a través de su canal de Facebook lanzó un pequeño corto, que nos muestra una animación con la portada de la película de BS Broly. En la descripción de la publicación hecha en su página oficial de Facebook se lee el siguiente mensaje. No lo has visto todo. Mantente conectado que mañana llega el trailer de Dragon Ball Super Broly con una sorpresa. Recordemos que hace algunos días, el tío Toei Animation Latinoamérica confirmó que en los próximos días nos darían una gran sorpresa a los fanáticos que vivieran en Latinoamérica. Algo que resulta interesante es que la palabra sorpresa parece no estar refiriéndose al trailer de la película y quizás se revele nueva información que impolucre a los latinoamericanos. Con respecto a esta información les seguiré informando. No lo olviden, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, dejen su huella en el video con un like o comentario, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Kai Kai. No lo olviden, suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse.